T-T-T-Danny on the track, boys B-B-B-B-Demons, E-O-N, B-I-T-S Tenemos un secreto y sabe que no hay que decir nada Le mando mensajes hablándole sucio y lagrada Es novia de mi camarada, pero ella no dice nada Los dos la boca cerrada Tenemos un secreto y sabe que no hay que decir nada Le mando mensajes hablándole sucio y lagrada Es novia de mi camarada, pero ella no dice nada Los dos la boca cerrada Me manda fotos en el Insta de como Dios la trajo al mundo Ya sabe que cuando ella quiera paso a su cantón y la fundo Ya sé que no es amor así que yo no me confundo No me quito del rap hasta causar éxito rotundo La tengo para mí solito encerrada en la cabina Nadie sabe de su visita ya que él ni se imagina Le gusta que le quite todo lo que trae encima La tengo fumando mar y ya trae ojos de china Tú dile a aquel vato que andas con tu amiga que te marque al rato Si te preguntan por mí diles que te gusta como yo te trato A veces me aguito por aquel ingrato O si te está mande y mande mensajes dile que ya no tienes datos Tenemos un secreto y sabe que no hay que decir nada Le mando mensajes hablándole sucio y lagrada Es novia de mi camarada Pero ella no dice nada Los dos la boca cerrada Tenemos un secreto y sabe que no hay que decir nada Le mando mensajes hablándole sucio y lagrada Es novia de mi camarada Pero ella no dice nada Los dos la boca cerrada Ella me tira mensaje a pesar de que tiene novio y su novio me conoce La pongo a fumar de la bonga y está tose y tose La tengo en la suite haciéndome distintas poses El amor es de putos y el sexo de dioses Sabe que el que come callado se sirve mil veces Yo me sigo sirviendo aunque a su amiga no le parece El novio no se entere y llevamos así varios meses Me encanta que después de que me la chupé lo bese El compa no sospecha, el casi no sabe Que tengo al amor de su vida bebiendo jarabe Aunque el pedo esté grave Ya no quiere que esto acabe Quiere que vuelva y la clave Tenemos un secreto y sabe que no hay que decir nada Le mando mensajes hablándole sucio y lagrada Es novia de mi camarada Pero ella no dice nada Los dos la boca cerrada Tenemos un secreto y sabe que no hay que decir nada Le mando mensajes hablándole sucio y lagrada Es novia de mi camarada Pero ella no dice nada Los dos la boca cerrada Y así la toro la morrita Me viene valiendo queso que su vato se compita Soy un cabrón y no se me quita Y no se me va a quitar porque no es de ahorita Si la morra quiere yo la toro No pasa que se entere el vato y le quiera brincar al toro Me dijo que le gusto como dice el coro Siempre que estamos solos empiezo a tirarme choros Puro cotorro como el de ley Por eso no traigo morra pa' que no me hagan wey A mi no me gusta andar poniendo el nombre en el maguey Lo único que me toma en serio son las guamas, se pidey Y el compa ni se va a enterar Que esta noche se rompen las reglas Déjalo que llame mil veces Mañana le inventas un cuento y se arregla Encerrado en el cuarto chingando entre el humo de hierba Yo le caigo a tu casa y me voy mucho antes de que vuelva Encerrado en el cuarto chingando entre el humo de hierba Yo le caigo a tu casa y me voy mucho antes de que vuelva Tenemos un secreto y sabe que no hay que decir nada Le mando mensajes hablándole sucio y la grada Es novia de mi camarada Pero ella no dice nada Los dos la boca cerrada Tenemos un secreto y sabe que no hay que decir nada Le mando mensajes hablándole sucio y la grada Es novia de mi camarada Pero ella no dice nada Los dos la boca cerrada No, 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 no Gracias.